Estás escuchando a DJ David Project y DJ Murciano Me voy, aunque yo no siento nada, tal vez tú no me creas, pero yo no siento nada Eso me da tremenda buena, porque pasaste de princesa plebeia Tú lo tapas con el dejo del sol, ya no gusta de mi vida Solo quiero decirte una cosa mala Si no supiste valorar, lo que yo vi en tu vida Hazte tu lugar, que esta es la despedida Vete, 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 vete Ey, yo no quiero verte, me va mejor sin ti Me va mejor sin ti Ahora vete, 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 vete Ey, yo quiero verte, me va mejor sin ti Sigue tu camino, que me va mejor sin ti Yo te voy a seguir así, así como te conocí Sigue tu camino, que me va mejor sin ti Yo te voy a seguir así, así como te conocí Sigue tu camino, aunque me duela tengo que decirte adiós Yo creo que eso es lo mejor para los dos Ay mami vete por favor, que tu presencia me hizo daño Mira que lo intenté y al final lo logré Si ya te cansaste, de hacerme daño en mi vida No tenemos más que hablar, ahora que sangre la herida Ahora vete, 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 vete Ey ya yo no quiero verte, me va mejor sin ti Ahora vete, 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 vete Ey tú quiero verte, me va mejor sin ti Sigue tu camino, que me va mejor sin ti Yo te voy a seguir así, así como te conocí Sigue tu camino, que me va mejor sin ti Yo te voy a seguir así, así como te conocí relajando aplausos Yo te voy a seguir así es un negocio Así como te lossó a la gente Así como te amo Sigue tu camino, que me va mejor sin ti Te voy a seguir así, así como te dicen Cuando me escuchan así, ya como te supone que lo digas Gracias por ver el video.